Se sabía desde Brasil, se reduce la pena a Paolo Guerrero, por lo cual el delantero peruano va a poder jugar el Mundial de Rusia 2018. Gran noticia para Perú, esto después de la decisión del Tribunal de Apelaciones, con la presentación hecha por los abogados de Paolo Guerrero, la suspensión estará cumplida el 3 de mayo, por lo cual, insisto, Paolo Guerrero jugará el Mundial. Gran noticia para Perú, para el fútbol, Paolo Guerrero en Rusia 2018, la noticia de último momento. Sergio.